Cuando yo era chiquito me encantaba ver películas de terror, pero hubo una que sin duda me marcó muchísimo en mi infancia, y hasta el día de hoy sigue siendo de mis favoritas, y esa es la película de La Profecía, de 1976 dirigida por Richard Donner. Tanto así, que cuando salió el remake de 2006, lloré y lloré porque me acompañaron a verla. Pero mis primas no quisieron llevarme porque no era una película para niños. Aunque yo a mis 10 años sabía que tenía que verla. Entonces, ahora que es 2024, se acaba de estrenar una precuela llamada La Primera Profecía, que funciona como precuela de la del 76, aunque la del 2006 es prácticamente igual. Pero elimina la segunda y la tercera del canon oficial de la saga. Sí, algo muy confuso. Pero, ayer fui al cine, súper emocionado por ver una nueva película de una saga que me ha acompañado toda mi vida. Y prepárense y solo escuchen esto. Sí, eso resume mi opinión completa de esta película. Hoy hablaremos de La Primera Profecía. Amigos, vamos a hablar de La Primera Profecía, The First Omen. Como ya escucharon en la intro del video, yo soy un gran fanático de esta saga. En verdad, es cuando la primera vez que vi esta película me marcó muchísimo. Y ahora con este remake, bueno, más que remake, precuela, pero al mismo tiempo una reinvención. Porque parece que la van a convertir en una franquicia. Es algo interesante, es algo interesante. Primero que nada, hablemos de las personas involucradas. Que primero hay que hablar de la directora, que es Arkasha Stevenson. Yo la verdad, es la primera película que veo de ella. Pero tiene otra película que se llama Brand New Cherry Flavor. Que es una película que no he visto, pero leí la sinopsis y me llama bastante la atención. Entonces creo que en esta semana le daré una revisión. Ahora bien, los actores involucrados que son Nell Tiger Free, Ralph Fienneson. Que a quien ya conocemos, por ejemplo, en películas como La Bruja. Que poco a poco se está convirtiendo en un ícono del terror. Me parece maravilloso. Sonia Braga, Teofit Branham, María Caballero, Charles Dance. Increíble. Pero bueno, ¿de qué trata The First Omen? Esta película es una precuela acerca de cómo conciben a Damian. Este hijo del anticristo. Trata de todo lo que ocurre. Porque la primera película, la película original, inicia con Gregory Peck perdiendo a su bebé. Y le entregan a otro hijo, al hijo de una pareja de un bebé que perdió a sus padres, etc. Los perdió entre comillas. Y a partir de ahí inicia la película. Pero entonces ahora, esta precuela explica de dónde viene Damian. ¿Cuál es su origen? Porque si bien ya se había tocado en las películas antiguas, en la película de Richard Donner. Donde dicen que Damian fue concebido por un chacal. Ahora entendemos por qué y toda esta historia y este background. Pero al final termina con un giro que te sorprende muchísimo. Primero que nada, ¡así! ¡Así! ¡Así es cómo se debe hacer el cine de terror! Porque esta película bebe mucho de varias cosas. Primero, de grandes referencias al cine de terror moderno y clásico. Pero también bebe mucho y se inspira en el expresionismo alemán. Está llena de secuencias, está llena de escenas que funcionan para que cuando tú las veas, te centres más en la interpretación que los actores tienen de lo que están haciendo. Y sobre todo, este nivel de expresividad funciona para ir creando una atmósfera. Y no tanto para asustarte con ruidos o screamers. Sino de en verdad entender por todo este trauma. Por toda esta transformación que todos estos personajes están... Por las que están pasando. Pero obviamente también tiene unas grandes referencias. Como por ejemplo esta película, Posesión de 1981. Digo, creo que es la más clara. Porque a fin de cuentas, toda esta secuencia donde la protagonista está en el Tiger Free. Que es increíble, de verdad. Yo debería darle un premio por su actuación en esta película. Porque, como dije, el terror se basa, se fundamenta en verla solo a ella. Reaccionando y actuando y moviéndose. Y cambiando y moldeando su voz. Y no tanto en efectos, no tanto en trucos de luces, no tanto en otras cosas. Sino en solo centrarnos en la actriz y en su personaje. Y eso, eso hace que la película se sienta mucho más auténtica. Y se diferencie de un género del cual, obviamente, hay películas que se estrenan por semana. Y son muchísimas. Entonces, muchas veces cuando vemos una película de terror. Ya sabemos a lo que nos atenemos. Porque hay tantas que cuesta mucho que se diferencien. Pero una película como esta, que aparte es de un gran estudio. Y de una gran franquicia. Y que tenían todo. Para ser una película más del montón. Dice, ok, tenemos este reto de continuar con la franquicia de la profecía. Tenemos todo este budget, todo este dinero. Y tenemos un gran estudio que nos respalda. Pero, hay que hacer algo que impresione. Y lo logran. Y lo logran, como dije. A esta actriz le va a doler la espalda de cargar con el peso dramático de muchas escenas. Porque solo la vemos a ella moldeándose. Y moldeando a su personaje. Como dije, una clara referencia a la película de posesión. Que tiene este, este gran, esta gran secuencia en un, en una estación de tres. Donde solo la vemos a ella siendo poseída. Es algo así. Pero, me parece increíble. Obviamente, el diseño de producción. O sea, el diseño de producción está lleno de momentos como este. Cuando vemos como todo se asemeja a un rostro. Todo se asemeja a algo que quiere devorar a la protagonista. Y si bien, la película está llena de, está llena de screamers. Porque, hay que reconocerlo. Si los tiene. Son los momentos cuando no hay screamers. Y cuando realmente nos introducen en una atmósfera más terrorífica. Los que hacen que genuinamente sintamos terror. Y no solo nos asustemos. Que sintamos miedo. Y no solo hagamos. Y ya. Aunque, claro. Hay uno que otro screamers que sí me hicieron saltar. Porque, pues, realmente. Aunque yo ya estoy prevenido. Con lo que una película me muestra. Pues, hay momentos donde sí salto. Y es como, oh. Pero, pues, son gajes del oficio. Así son las películas de terror. Ahora bien. Hay otra cosa. La música. Recordemos que la película original. La de Richard Donner. Estuvo nominada por una canción. Que es la de Abe Satani. Y ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora. Aquí me gusta que la banda sonora replique estos coros endemoniados. Y al mismo tiempo angelicales. Para enaltecer toda esta ambientación de la película. Pero siento que le falta algo. Para que se vuelva un poco más, más pregnante. Más fuerte. Que la recordemos. Ahora bien. Ya hablé mucho de... Paréntesis. Ralph Fineson. Como ya lo mencioné. Ahí lo vimos en películas como La Bruja. Me encanta esta voz. Es que es como una voz muy grave. Pero al mismo tiempo muy rasposa. Y cuando él llega y le dice... Oh, sister. Margaret. I need you to help me. Me gusta mucho como él habla. Y me gusta mucho la manera en la que imposta su voz. Porque es un padre de la iglesia. Pero está increíble. Además, se parece mucho al... Se parece... Yo le vi cierta... Reminiscence. Se parece mucho al padre, al sacerdote que interpreta Patrick Trudon en la película original. Pero bueno. Ok. Ya hablé mucho de lo bueno que es en la película y de lo que funciona. Hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema que cuando estaba viendo la película no me gustó. Al final dije... Ok. Tiene sentido que este cliché lo hayan usado así. Pero... Ok. Como dije. Hay muchas películas de terror que se estrenan año con año. Y hay un montón de clichés. ¿Como cuál? La niña o el niño. La persona poseída. Que no tiene actitudes sociales y se expresa con dibujos. Y de repente empieza a dibujar personas muertas y cosas horribles. Y es como de... ¡Ah! Hay algo mal con esa persona. Y es un cliché que ya hemos visto tantas y tantas y tantas veces. Que cuando lo vemos en otra película pues simplemente decimos... ¡Ah! Otra vez. La persona retraída socialmente que se expresa con dibujos. Y está hablando de que está poseído. Bla, bla, bla. Ojo. Esto pasa. Es algo que muchos psicólogos utilizan para hablar... Para conectar con sus pacientes. Pero... Pues en el cine de terror ya lo hemos visto tantas veces. Que cuando lo vemos en otra película... ¡Ah! No. Ya. Ya. Aburre. Y otra cosa. La protagonista que es como un poco introvertida. Y de repente llega otra y le dice... ¡Ah! Vamos a beber. Vamos a salir de fiesta. Te la vas a pasar increíble. Y ella dice... Bueno, está bien. Y bebe de más. Y no se acuerda. Y ¡Oh! ¿Qué pasó en el club? Y bla, 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 bla. Ya lo hemos visto tantas veces. Ojo. Aquí tiene sentido eso. Porque a fin de cuentas buscaban drogarla. Para poder, pues... Empezar todo esto. Todo este ritual de la iglesia. Pero... Ya hemos visto esto tantas veces que sencillamente es... Toda esa secuencia, si bien está muy bien fotografiada, cuando la estaba viendo fue como de... ¡Ay! Otra vez la chica introvertida, la chica introvertida yendo al club, la drogan, se liga a un güey, al día siguiente despierta cruda, no recuerda nada. ¡Bla, bla, 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 bla! Son clichés que vemos en películas de terror, y no solo en películas de terror, sino de distintos géneros, que vemos una y otra y otra y otra y otra vez. Quiero... Vamos a hacer un experimento. A partir de este momento, vamos a contar todas las películas que veamos estrenadas este año, que tengan estos clichés. Y al final del año, daremos un recuento de todas las que utilizaron estos dos clichés. La persona que se expresa así con dibujos, y esta secuencia de... ¡Eh! 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 ¡No te preocupes! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Bla, bla, bla, bla! Es lo que no me gusta, que siendo una película tan original, y con ideas tan... tan... originales, pues sí, originales, recurre a estos clichés en su guión. Y... ¡Ah! Siento que hay maneras más interesantes de contar esto sin recurrir a estos clichés. Pero, fuera de eso, la película me divirtió, me gustó, y... genuinamente me asustó en distintas secuencias. Había momentos donde me tenía que tapar los ojos, no porque había un screamer, no porque había cosas que me aterraran, sino simplemente porque ya estaba tan metido en la ficción que empecé a sentir miedo al ver esa película. Entonces, si yo tuviera que dar una calificación a The First Omen, la primera profecía, le daría un 9.2. Es la segunda mejor película de la saga, después de la primera, obviamente. Y, digo, tampoco es como que sea tan difícil superar a la 2 y la 3, pero es bastante buena, es bastante interesante. Y si quieren ver algo de terror distinto, vayan a verla, porque entre cine de terror comercial que se ha estrenado en... este año, parece que la primera profecía logra pararse y decir, yo soy una película más muy auténtica. Y lo logra bastante bien. Y aunque haya clichés, vaya que brilla en otras áreas. Entonces, pues bueno, esta fue mi opinión de la primera profecía de The First Omen. Así que aprovechen y vayan a verla al cine, porque parece ser que estamos ante el inicio de una saga que tiene cosas bastante interesantes que mostrar. Así que, amigos, gracias por seguir apoyando este canal. Esto es Cine Galeón, yo soy su capitán. Y, pues, no olviden, ir al cine. Gracias. 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 Gracias.